Morrison es un, estaba leyendo tu historia en la mañana, es un apellido que tu papá agarró de un padre adoptivo que era estadounidense, que llegó de Liverpool, y tú lo conociste a él, en mis sueños, pero no lo conocí en persona, es un apellido que suena muy artístico, en retrospectiva te gusta tu apellido, le da mucho pavo, no es como Martínez, mi nombre artístico es mi nombre real que es Roberto Martínez, es el nombre más común del mundo, bueno es de los más, pero Morrison sí le agrega un poco de power, sí, un potasio ahí, ¿sientes que ha influido un poco tu estilo el tener un apellido así? No, no, digo al final del día, me acuerdo cuando estaba chiquita y le preguntaba a mi papá que si teníamos que ver con Jim Morrison y me decía que sí, que mi abuelita, cuando estaba él en los setentas y estaba famoso en los doors, que mi abuelita, o sea, mi bisabuela, la abuela de mi papá, la adoptiva, le decía, no, 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 él es tu primo, pero ni digas nada, porque es una vergüenza, se mea en la gente, que no sé qué, y yo, ¡ah! ¿a poco? entonces, de alguna manera, ¿no? pero, pero no, no, o sea, claro, me encantan los doors, me encanta Jim Morrison, pero, pero no, no. ¿Y cuando te diste cuenta que era una mentira? o si eres pariente de... No, pues, o sea, sí, pero, pero es lejano, o sea, porque mi papá es adoptado, ajá, ya, exacto. ¿El de dónde es? ¿Mi papá? No, 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 el de doors, y tu papá también, tu papá es de California, ¿no? No, mi papá es de Durango. Ah, de Durango. Era de Durango, Durango, sí. Y sí, según yo, Jim Morrison es de California, ajá, sí. ¿Te gustaba The Doors de chica? Sí, claro, claro. Fíjate que yo nunca me clavé tanto en The Doors, pero me acuerdo que me gustaba mucho una canción, la de Riders Understorm. Sí, claro, claro, claro. Digo, me imagino que es la más básica que puedes mencionar, pero, pero, por la vez es que me gustaba bastante la canción. Sí, 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 no, no, sus discos están muy chilos. Me acuerdo que salía en un juego de, que yo jugaba de Gamecube, se llamaba Need for Speed, y esa era mi canción favorita. Y de ahí descubrí The Doors, y luego, es como una banda también que polariza mucho, ¿no? Hay gente que le gusta mucho, hay gente que como que también la atrasea un poquito. Pero a mí se me hace, digo, lo poco que conozco, la verdad es que me gusta, me gusta como ese estilo un poco. Y es muy interesante porque toda mi vida, todo el tiempo me lo mencionaban. Cuando me pedían mi nombre, me decían, oh, like Jim. Ya. Toda la vida, entonces cuando, las primeras veces que fui a París y fui a ver su tumba, dije, finalmente. Así como que nos conocemos porque toda mi vida lo he escuchado, me lo han mencionado toda la vida. O sea, ha sido muy bonito. Viviste tú en Estados Unidos. Sí. De hecho, hiciste una banda en Phoenix, ¿no? Que se llamaba... Babaluca. Babaluca la banda. ¿Cuánto tiempo viviste ahí? Tú naces aquí en México, ¿cuándo te vas para allá? Yo nací en Tecate, Baja California y viví ahí hasta los 16 años. A los 16 me mudé a Phoenix porque mi hermana y mi hermano mayor vivían allá. Y estuve en Phoenix como 6, 7 años. De ahí me mudé para acá, a la Ciudad de México. Aquí viví como 6 años. Ok. Luego me mudé a París. En París viví 3 años. ¿A qué edad te mudaste a París? A mis 30. Ok. Ya siendo carrera artística. Ah, sí, sí, sí. ¿Y por qué París? Me mudé a París en realidad no era como mi sueño. En realidad era el sueño más de mi esposo. Como que él siempre había querido estudiar allá. Y como yo estaba muy deprimida y aguitada y como ansiosa y no sabía ni qué pedo conmigo, le dije, ¿qué onda? ¿Nos vamos? Y me dijo, espérate. ¿Es en serio yo? Le dije, pues la neta que quiero tomar un break y aquí en China es lo mismo. Entonces, vámonos si quieres. Y aplicamos para visas de estudiante y nos fuimos. Guardamos todo en una bodega. Nos llevamos cada quien su laptop, su guitarra, los perritos y vámonos. Y se fueron para allá. Sí. ¿Ya tenías tú tu carrera solista? Sí. ¿En qué disco más o menos fue? En el anterior de este último que saqué. Ya, es el Amor Supremo, la segunda parte que sacaste, ¿no? Simón. O sea, antes de sacarlo, después. Después. Ah, después. Después. ¿Y por qué te abrumaste o por qué esa decisión? Porque tenía muchos años trabajando. O sea, tenía como... Me la pasaba trabajando, era como workaholic. Me la pasaba trabajando, era como grabar disco, gira, entrevistas, grabar disco, gira, entrevista. O sea, era copy-paste toda la vida. No tenía amigos, no tenían vida. O sea, me alejé de todo por el trabajo, pues. Y también como... No sé si está como de mentalidad emigrante, que tienes como de que traes los sueños de todo el mundo. Y como que tú quieres. Y luego como mujer también. Y como artista independiente también. Porque, pues, quieres como probar tu lugar, quieres ganarte tu lugar. Y como que hubo un momento donde me empecé a maltripear, muy cabrón. Me empecé a sentir muy mal. Había muchas críticas. Había mucho bullying. También había como muchas... Estaba muy complejo el pedo. Entonces me empecé a sentir mal. Me empecé a sentir muy mal. Empecé a escuchar voces que me decían que estaría más padre si no estuviera. Y me empezó a dar mucha ansiedad. Yo sufro ansiedad desde los como nueve años. Ok. Pero depresión no había sufrido. Entonces ahí sí me asusté y dije, ok, este pedo no es normal. Y le dije a mi equipo, ¿saben qué? Me voy a tomar un tiempo. Y la verdad, al principio fue como un tiempo. No pensaba en mudarme. Pero seguía. O sea, no se me quitaba, no se me quitaba. Y hasta que dije, ¿sabes qué? No, me tengo que ir de México porque en México siempre soy el personaje. No soy ya Carla. Siempre soy Carla Morrison. Y ese pedo me alejaba mucho de mí como persona. Entonces, como él siempre había querido irse por allá, le dije, pues, vámonos. Y la neta, fue difícil porque tenía que aprender el idioma. Tenía que aprender a moverme allá y hacer como desde cero, ¿no? Pero a la vez fue muy liberador porque aprendí un chorro de cosas que no... O sea, volví a mí, pues. Volví a conocerme, a saber qué era lo que yo quería, qué me gustaba. Y la verdad, la pasé muy chido. Ahorita me platicabas que sentías, o no sentías, tenías ansiedad desde los nueve años. ¿Cómo se manifestaban esos episodios a tus nueve años? O sea, ¿te acuerdas? Porque nueve años es una edad muy específica. Normalmente decimos como números redondos. Nueve es como muy puntual. Me imagino que te acuerdas de algo muy específico. ¿Cómo se manifestaba esa ansiedad? La verdad es que en ese momento yo no sabía qué era ansiedad. Porque, pues, no sabía qué era ansiedad. Pero me empezó a pasar porque me acordé que había sufrido un abuso sexual. Ok. Y me cayó el 20. Y empecé a tener muchos ataques de ansiedad que en ese momento yo no sabía qué eran. Y pensaba así como que, chin, o sea, ¿qué me está pasando? Me siento muy mal, me siento rara. Me maltriteaba muy seguido, muy, muy seguido. Y como a los 14 años fue que decidí pedir ayuda. Y me acuerdo que mi mamá me dijo así como, ¿por qué quieres pedir ayuda? Como a un psicólogo le dije, porque siento que me estoy volviendo loca. O sea, no sé qué me pasa, pero siento mucha velocidad dentro de mí. Y como muchas voces y muchas cosas. Y no confío en nada. O sea, no sé qué tengo, pero algo tengo. Y poco a poco fui descubriendo que era ansiedad. Pero yo creo que le pude poner un nombre y un apellido a lo que yo sentía. Yo creo que hasta mis 20, 23, por ahí. O sea, pero era muy, muy ansiosa. Y pues la depresión, nunca había sentido depresión. Hasta ese entonces que me empecé a sentir muy triste. Y como que nada me motivaba, todo me costaba. Entonces ahí fue donde dije, no, necesito irme a otro lugar donde yo pueda volver a mí. Pues, o sea, hay mucho ruido. Aparte que esta ciudad es muy grande y muy ruidosa. Sí, sí, sí. ¿Cómo describirías tú la ansiedad? Porque, este, digo, yo en este momento como siento, la verdad es que yo nunca he ido terapia. Pero ahorita estoy en un momento en donde estoy chinga trabajando mucho. Y siento como una, mi mejor manera de describir la ansiedad es como sentir un nudo en el pecho. Que conforme vas hablando y te vas, no sé, vas platicando lo que sientes, como que empieza a desenrar ese nudo. Pero así yo lo describo como un nudo. En tu caso, ¿cómo se sentía? Qué bonita manera de describirlo. Así, literalmente. O sea, es como una presión en el pecho. Te cuesta respirar. Te cuesta ser claro con lo que quieres. Hay mucha velocidad. Como si hubiera un chorro de tráfico dentro de ti. O como si fueras manejando bien recio por un lugar. O sea, es como mucho, 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 mucha adrenalina, este, muchos nervios, mucho temor. Hay mucho miedo en la ansiedad. Y yo creo que para mí la terapia ha sido clave. O sea, desde los 14 años he estado en momentos, ¿no? Que voy, que dejo y así. Pero la terapia ha sido lo que me ha salvado, honestamente. ¿Y te fuiste a París por una idealización, por la romantización de las películas? No, no, no. ¿O fue por qué tomar esa edición de París? Porque París también es una ciudad muy grande. O sea, es un jardín. Sí, ¿tú crees? Yo lo veo más que nada como el Nueva York de Europa. ¿No lo ves así? No. Digo, yo no vivía ahí, tú tendrás más experiencia, más tacto de París. No, París es, o sea, sí, es una ciudad grande, pero es bien fácil. O sea, es un barrio de Nueva York. O sea, no es Nueva York, ¿sabes? Pero en sí fue París porque para empezar como que pensé en algún punto. Ah, me podría ir a Latinoamérica, ¿no? O me podría ir a Los Ángeles. Pero como que sentía que no me iba a sentir cómoda. Y hubo un momento donde cuando le dije a mi esposo que nos fuéramos a París, fue porque él tenía ese sueño. Yo tenía también ganas de que él viviera algo por él. Como que por mucho tiempo también todo se trataba de mi carrera. Y siento como que, bueno, en ese momento sentí que quería hacer algo que no fuera por mí, sino que fuera más por él. Y yo, pues, me iba como al ruedo, ¿no? Con él. Y aparte... ¿Él te produce? Ajá. Él produce conmigo, él escribe, pero produce para muchos artistas. Pero sí, ha sido como mi mano derecha por todos estos años. Y escribe también. Y también nos dijeron que había un conservatorio de jazz que aceptaba todo tipo de edades. Y eso fue algo que también nos motivó mucho porque siempre los conservatorios de música puedes estar hasta los 23 y ya. Y pues yo tenía 30. Y ahí sí te admitían en un conservatorio, por ser de jazz. No, 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 porque era... Ah, porque sí son conservatorios departamentales de cada barrio. Ya. Y puede ir quien sea, pero te... O sea, si pasas la... ¿Cómo se llama? La audición. Ya. Entonces fui y quedamos. Y eso fue algo hinchido porque yo nunca he ido a la escuela de música en mi vida. Y eso fue algo hinchido porque yo nunca he ido a la escuela de música en mi vida.